...debrida con limbo, con botella, 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 en privado para nosotros. Y los tracos te llegan aumentando, mi balance ya estaba fallando, y eso la seguía peleando. Llegaste, de momento vi que todos te miraban, me fijé y fue que yo te vi, vi como me miraste y sonreíste. Llegaste, dejaste tu perfume en mi camisa, cuando pasaste deprisa, bien secada en mí, y te reconocí. Y yo no sé, si tú te acuerdas de mí, yo soy aquel que contigo bailó. ¿Dónde fuiste? Es que no supe de ti, desde aquel beso que me dices. No llega más el tiempo, solo quiero conocerte, mientras te voy conociendo, lo suficiente para ser algo indecente. A ver, que esta cuestión de un beso, que quieras a ti para temblé, vas a querer tembléme, pero por el momento. Muchas gracias, mi gente. Aquí te despiden, Chanchi Mali, pero me lo queremos mucho. Zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene y ese, Chanchi Mali. Mi vecinita le gustan los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamaquita. No quiero que te vayas, quedarte aquí contigo. Cuando te dejo nada falta, que el pie me la pasó contigo. Y tengo otro que dice, tú me llevas, me loca, a mí me mata, tú no cansas de decir nada de mar, tú me llevas, que a toda la somata, que quieres competir en volatán. A ti te quedo en el que te broteo, pero tú te va a ganar todo lo que tengo. Y yo no sé si tú te acuerdas de mí, yo soy aquel que contigo bailó. ¿Dónde? Dice que no supe de ti, desde aquel beso que me di. Muchas gracias, Májico, lo queremos mucho. ¡Se les pide Chanchi Mali! ¡Se les pide Chanchi Mali! ¡Se les pide Chanchi Mali!